Me acaba de llegar un mensaje que dice Lamento que después de 11 años nunca vi tu mensaje Antes de eso un poco de contexto Yo antes de dedicarme a la música no me animaba Yo seguía pensando que iba a ser psicólogo o que iba a ser ingeniero Todo antes de la incertidumbre Y una fecha de ese mandato de tenés que estudiar era Berkeley Berkeley, para quien no sabe, es una universidad de música Seguro la más famosa del mundo Es sin dudas la más cheta Me dije, si estudio ahí todo funciona Y vi los precios y era imposible Luego encontré que había becas Y encontré un argentino en Facebook que había ido Me puse a estudiar para el examen de la beca Hasta que un día un chico en el colegio me dijo ¿Para qué vas a ir ahí si con la música vas a terminar en la calle? No importa donde estudies Vas a salir de ahí y no te va a conocer nadie Y deja de intentar Lo que nos lleva a este mensaje En 2011 mandé Creo que puedo aprender mucho más con el testimonio de un ex alumno A lo que él me responde Hola Julián, me di cuenta después de 11 años que nunca vi este mensaje Veo que la vida te ha sonreído en lo musical Me cuenta un par de cosas de su vida Y después me dice Lamento no haber visto el mensaje Pero veo que no te ha ido mal Y no necesitas ir a Berkeley para eso Solo me acordé las negativas que me tiraron de cuando era chico Cuando vi este mensaje que sanó algo que ya tenía olvidado No estoy supiendo comprenderla